La embajada de El Salvador en Estados Unidos le abrió sus puertas a otra artista, en esta ocasión, la señora Verónica Cartagena de Ruiz. La exposición está llena de múltiples colores, como nuestros bojes tropicales, y es por eso que la colección se llama Radiante Tropical. La exhibición estará puesta por tres meses y hay que apoyar a nuestros artistas nacionales y hay que enseñarles al mundo nuestro gran talento. La inspiración que nos trae acá con estas obras es sobre la naturaleza, el color intenso de las flores y de las plantas, el arte transmite, el arte se hermana con las demás personas, depende de cualquier lugar del mundo.